Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video Santos y Laguna contra Cruz Azul, alineación probables de la ida de la final del clausura 2021 El estadio TCM de Torreón, Coahuila, será el escenario del primer partido de la serie final entre la máquina de Cruz Azul y los guerreros del Santos y Laguna en la que disputarán el trofeo del campeón del torneo clausura 2021 de la Liga MX El juego dará inicio a las 21 en punto horas y será pitado por el árbitro Fernando Guerrero Los guerreros del Santos y Laguna tratarán de sacar ventaja en su campo recordando que para esta serie ya no cuenta el gol de visitante, ni la posición y la tabla de la fase regular Quedando como único criterio el desempate de los goles anotados en la serie y en caso de prevalecer la igualdad, dos tiempos extras y posible tanto de penaltis Para la ida, Cruz Azul contará con el delantero Brian Angulo debido a una molestia en el músculo por lo que su lugar será ocupado por Santiago Jiménez el autor del gol que le dio el paso a los cementeros a la serie final contra el Pachuca Alineaciones probables para el partido de la ida entre Santos Laguna y Cruz Azul En la portería como siempre la estará cuidando Acevedo Torres, Dorias, Cervantes, Otero, Orrantia, Valdés, Gorriarán, Campos, Aguirre y el de la delantera Preciado Y por otro lado Guillermo Armada, sequía de títulos puede pesar a Cruz Azul Jugaremos con esa desesperación Guillermo Armada, estratega de Santos Laguna sabe que un factor que puede pasar factura en la gran final del Guardián en 2021 será psicológico El jugar con la presión que tiene Cruz Azul y sus jugadores de tantos años sin un título será algo clave tanto como la ida como la vuelta por lo que los de Torreón buscarán sacarle provecho Obviamente que como tiene muchos años sin títulos muchos acontecimientos le pueden pesar en la cabeza a los jugadores o a lo mejor no, pero no lo vamos a saber Lo más importante es que asumamos la responsabilidad por lo más que algún momento tenemos que ser inteligentes y jugar con esa desesperación que pueda tener el rival Indicó Armada en entrevista con ESPN La juventud de la plantilla verde-blanca contrae a lo que pueda pensar Será algo que no apese a los laguneros Así lo aseguró Armada, siendo el desempeño y la entrega de sus dirigidos o a que la verdad influya en el excesivo encuentro Por más que tenemos un equipo joven y a veces para ellos no es tan trascendiente Si tuviéramos un equipo con mayor edad utilizaremos eso como algo a favor Pero lo más trascendiente para mí y te dará la posibilidad de ganar la final es jugar mejor que el rival te dará un banco de posibilidades te dará posibilidad de llevarte a los partidos Lo que me ocupa y me preocupa más que estemos en una buena tarde que disfrutemos el juego que nos soltemos al jugar que hagamos lo que hacemos siempre que seamos agresivos en ciertos momentos declaró